¡Vamos! 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 No te quede el veneno, más lejos de tu amor Lo que debo a mi mundo, lleno de dolor Inspírate de seguro, más lejos de tu adiós Desde que tú me fuiste cantando Tengo, tengo la cabeza negra, de negra tengo el alma Yo por ti me dirá, la calma está sirviendo hasta mi cama Tengo, tengo la cabeza negra, de negra tengo el alma Yo por ti me dirá, la calma está sirviendo hasta mi cama Tengo, tengo la cabeza negra, de negra tengo el alma ¡Gracias muchachos! ¡Adiós!